¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de la otra cara del fin de ojo chavales porque el anterior episodio que por cierto os lo voy a dejar abajo en la descripción por si os pica la curiosidad lo reventasteis vale os dije esto depende que sea una serie de que vosotros lo apoyéis de que vosotros le deis cariño os pedís 723 likes y lleva ya más de 800 así que genial espero que este lo recibáis también con mucho cariño y con mucho apoyo otros 723 likes o más y estaremos todos contentos y felices y hoy os traigo 6 cosas que bueno bastante interesantes evidentemente este fin de semana fue el clásico todo gira en torno al clásico todo gira en torno al Real Madrid y al FC Barcelona o la mayor parte aún así he conseguido sacar algunas pinceladas bastante dulces que creo que os molaran también hoy incluyo cosas del partido entre Real Madrid y FC Barcelona como hoy es normal y podría hablar del Sporting y haceros aquí también unas cuantas cosas pero para eso tenéis otro blog postpartido que bueno os lo dejo también abajo en la descripción por si lo queréis ver porque por cierto hay un salseo ahí vamos hay casi más comentarios que likes sin más dilación atacamos por fuera y acabamos con el tema del clásico lo primero que quiero que veáis y esta parada mágica de Thibaut Courtois lanzamiento de falta la para el balón se escurre por debajo pero haz una rosca infernal que evita que la pelota entre creo que nunca vi algo tan así tan exagerado porque la pelota evidentemente iba hacia adentro pero o sea es que pilla una rosca increíble el efecto de aplastar el balón o de que se escurra por debajo haz que se enrosque y evidentemente salva un gol clarísimo en contra del Chelsea o sea que lo primero para empezar es ese efecto ahí mágico de Thibaut Courtois Aceptos a esta chicos que no sé si es exactamente de esta semana si no lo es pido perdón pero es que la vi en el Instagram de Futbi y me pareció una auténtica pasada como podéis ver un padre lleva su bebé a su hijo entiendo que sea su hijo bueno si no será un sobrín o un primo o algo y es que el tío se está animando al equipo con el guaje levantado en el aire el pobre bebé ahí diciendo yo que hago aquí a quien mate para que me ten aquí zarandeando como si fuera un trofeo pero es que ye sublime o sea eso ya ye afición desde pequeño no hay más o sea ese chaval o ye de peñarol o ye de peñarol no hay otra opción porque vamos yo creo que si no el padre lo lanza al campo o algo eh porque madre mía brutal sinceramente brutal brutal atentos ahora porque esto que os voy a contar puede sonar muy raro vale muy 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 raro señoras y señores por favor nos ponemos de pie para ofrecer ese minuto de silencio a Ricardo Oliveira jugador del Santos de Brasil pasen su tumba básicamente se trata de que se guardó un minuto de silencio que ya sabéis que se hace en los estadios cuando hay una tragedia cuando alguien muere pues se guarda un minuto de silencio en memoria del fallecido pero en este partido de la copa libertadores básicamente se guardó un minuto de silencio por un jugador que estaba en el césped o sea el speaker la lió el speaker la lió el speaker se equivocó y en vez de decir el nombre de la persona por la cual se guardaba el minuto de silencio dijo el nombre de un jugador que estaba en el césped y yo creo que la peña se quedaría un poco en plan que estamos haciendo porque si está aquí de lado mía o soy el nuevo no sé visionario y puedo ver fantasmas o como que no como que no como que no hay cuadra gano o sea un poco rara la situación pero bueno y en lo que hay bueno chavales estas fueron las noticias que pillase un poquitín más llamativas de fuera de españa incluso de fuera de europa ya sabéis que todo el mundo la semana pasada este fin de semana y esta semana que bien estuvo hablando del real madrid fútbol club barcelona con lo cual bueno entiendo que a lo mejor no son muy llamativas pero dentro de lo que cabe yo creo que son bastante salseantes creo que abajo opinéis sobre ellas y ahora vamos a entrar en materia del clásico chicos tres noticias bueno tres noticias tres cosas así que me llamaron a mi la atención dentro de lo que cabe y dentro de todo lo que ya se hablaría que a lo mejor bueno pues dices tú va esto ya está más repetido que repetidín pero bueno yo voy a hablar de lo que a mí me llamó más la atención vale empezamos por el gol de mes y el tercero el último el que decide el partido el del tiempo extra golazo jugadón todo lo que queráis a los culés subidón a los madridistas bajón hielo que hay lo primero la celebración de mes y me parece una celebración brutal vale sublime en el bernabéu en el campo del eterno rival celebrado de esa manera no me digáis que soy culé porque no lo soy porque también me parece sublime la celebración de raúl mandando que era el tol no can y otras celebraciones así tipo la de villa en el tartiere celebraciones así que son con salseo vale son celebraciones que serán recordar siempre y que siempre se tendrán en consideración porque son celebraciones puntuales que o sea y una sacada vale o sea yo no sé no sé cómo explicarlo pero me parece una celebración brutal al igual que si fuese en otro campo y la hiciera yo que sé pues cristiano ronaldo o quien sea vale porque son celebraciones que tienen su morbo porque hay un partido que lo ganes al final y no sé todo se junta y todo genera una cosa mágica pero dentro de esa celebración con lo que yo me quedo y con lo que yo os quiero traer aquí fue la reacción de cristiano ronaldo la reacción de cristiano ronaldo cabreadísimo enfadadísimo diciendo que por qué no metieron un achazo porque no lo compararon la reacción de ronaldo y o sea me pareció brutal en plan de la rabia que dio al portugués y eso es que no sé dije mira pues eso para el vídeo vale porque tanto la celebración como la reacción de cristiano ronaldo digamos que tanto messi como cristiano ronaldo evidentemente son los top vale del barça y del madrid pues la reacción del uno y del otro me pareció que el conjunto sublime otra cosa que tiene que ver con el real madrid y con karim benzema pero nada que ver con el clásico me pasaron un vídeo de un mod de gta con benzema dentro del gta vale y luego tuite en plan coña rollo benzema después del clásico tenéis el tuit en mi twitter evidentemente si lo buscáis está ahí en el timeline sin problema la movida ya que ya tiene casi 250 retuits y un vídeo de digamos benzema jajándose en club de chicas y dándose a la fuga de la policía y todo dentro del gta un vídeo muy gracioso y que no sé exactamente cuando se publicó a a mí me lo pasaron como a dos días y que voy a guardarlo para el clásico para si hay salseo y lo subos y eso y no lo subí o sea literalmente lo tuite en plan coña y a la peña o sea se está estallando con él os recomiendo que lo veáis entero vale porque la canción y todas que sonrisas o sea está muy guay y para acabar salseo máximo papu salseo máximo ya sabéis que messi marcó el gol 500 ya hicieron una celebración con comentarios de varios ex compañeros de compañeros actuales y demás pero el tema y la celebración que y dedicó la miss boom boom vale o sea esa pava yo creo que literalmente se quiere apretar a messi o sea quiere trincarse a messi sea como sea la movida messi yo creo que chicos y algunas veces este vídeo o sea va por ti va por ti a fuego va por ti te va a destrozar cuando tenga ti te va a destrozar hermano like si creéis que lo van a tirar y que lo va a destrozar y también podéis opinar sobre ello y le mando exactamente esta foto para festejar sus 500 goles no sé cómo opináis no sé cómo lo veis yo creo que se podía haber ahorrado un cero y a ver quién y el que en comentarios me explica esa frase y hasta aquí chicos hasta aquí el vídeo de la otra cara del fin de ya sabéis reventar los likes setecientos veintitrés likes o más para que la semana que veamos traiga otra cosa así también salseante evidentemente si no estás suscrito suscríbete comenta aquí abajo cualquiera de las noticias o alguna que se me haya pasado del fin de que ya sabéis que yo no puedo acaparar todo el mundo pero bueno yo creo que las que traje estuvieron guay vale lo dicho nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos directos un abrazo a todos chicos chao